¿En qué orden aplicamos cada producto en tu rutina skin care? Si sigues una rutina skin care y no sabes qué producto va primero y qué producto va después, pues no te puedes perder el vídeo de hoy porque te lo voy a contar todo. Hola a todos, bienvenidos. Soy Reme Navarro, farmacéutica apasionada del skin care, y me gustaría antes que nada invitaros a que os suscribáis al canal, activéis la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Y súper importante, también os dejo por aquí Instagram y TikTok porque subo un montón de contenido sobre skin care que seguro que os va a interesar y lo subo de manera diaria. Si tienes una rutina para la piel, estoy segura que alguna vez te ha pasado que no sabes qué echar primero, el serum, la crema, el contorno, ¿qué va primero? ¿Va después? Pues que va en medio. En relación a esta pregunta existen dos normas básicas, hay que respetar siempre las texturas de los productos y la función. Se deben de aplicar siempre los productos de más ligeritos a más densos. Yo por ejemplo los ordeno así, primero desmaquillamos nuestra piel, después una limpieza, un tónico, después aplicaremos o bien el serum o bien el contorno de ojos, después siempre se aplicará la crema y por último el protector sola. Para desmaquillarnos, a mí me gusta siempre usar aceites limpiadores. Este paso debe de ser siempre el primero de tu rutina de belleza, porque en este paso vamos a eliminar esas impurezas, a retirar el maquillaje y a dejar la piel sin restos. Dependiendo de nuestro tipo de piel y de nuestras necesidades vamos a usar un limpiador u otro. Por ejemplo, un limpiador que es capaz de eliminar, como hemos dicho, toda esa parte del maquillaje, en cambio puede ser que tu gel limpiador como único paso en tu rutina de limpieza no pueda acabar con todos los residuos que tiene tu piel. Por lo solo nos sirve para eliminar la suciedad, sino que también nos puede ayudar a reducir imperfecciones, crear una capa protectora sobre tu piel y todo lo demás para evitar el impacto de agresiones externas como pueden ser el frío o impedir por ejemplo el daño solar o que aparezcan antes de tiempo esos signos de la edad. Super importante, una vez que ya estamos desmaquillados o que hemos realizado nuestro primer paso de la doble limpieza que siempre va a ser con un producto que sea en aceite, después iremos a un limpiador. El limpiador nos va a ayudar a eliminar esos residuos que el desmaquillante no ha podido eliminar y es como una limpieza más profunda pero ya en este limpiador vamos a depender también del tipo de piel y de los problemas que tenga nuestra piel porque si tienes una piel con rojece, deshidratada, con acné y la textura y la composición del limpiador va a ser distinta en unos casos que en otros. Por ejemplo, en las pieles secas les pueden ir bien los limpiadores en leche, en crema, pero si tienes la piel mixta o la piel normal normalmente yo lo que recomiendo son geles espumosos porque son los mejores para así quitarnos todo el aceite de la primera fase y quitarnos todos los restos de la segunda fase. Y si tienes la piel sensible pues tienes que ir a limpiadores que sean más suaves, que no te irriten, que no contengan perfumes, que tengan ingredientes menos agresivos y que te ayuden a calmar la piel. Importantísimo que después de la limpieza no podemos tener la piel tirante, tiene que tener la piel con una consistencia estar cómoda. Por eso también la importancia de adaptar tu limpiador a tu tipo de piel. Después podemos aplicar un tónico. El tónico nos va a ayudar a cerrar los poros, a equilibrar el pH de nuestra piel y también nos va a ayudar a eliminar esa suciedad y grasa que por ejemplo tu rostro pues ha quedado ahí tras usar los otros limpiadores. Nos ayuda también para que luego las cremas hidratantes o los sérum sean como más efectivos. A mí por ejemplo me gusta mucho usar tónicos de ácido salicílico para todas aquellas pieles que tienden a ensuciarse el poro porque nos van a ayudar a mantenerlo más limpio. Luego podemos ir al sérum o al contorno de los ojos. Esto va a depender siempre de el sérum que apliques, si va a ser apto para aplicarlo en la zona del contorno o no, y de la textura del sérum y la textura del contorno porque muchas veces el sérum va a ser más fluidito y lo podemos aplicar por ejemplo si ponemos un sérum de ácido hialurónico y después el contorno es más cremita podemos aplicar primero el sérum de ácido hialurónico en la zona del contorno si es apto para esta zona porque tiene que ser un producto específico que no tenga perfume que no nos vaya a irritar y después podemos aplicar nuestro contorno de ojos. En cambio si nuestro sérum no está apto para ponerlo en la zona del contorno yo recomiendo que apliques primero el contorno de ojos porque así cuando tú apliques el sérum no te va a irritar esa zona y va a estar como más protegida frente a la acción del sérum. Por eso voy a empezar y os voy a contar el contorno de ojos. Es una de las zonas más delicadas que hay que cuidar. Este tipo de productos suelen ser fórmulas más ligeras que las cremas y con una alta concentración de principios activos normalmente y siempre nos preocupan tres cositas por ejemplo las ojeras pigmentadas porque nos aparecen por exceso de melanina, las ojeras vasculares, cuando se ven fácilmente los vasos sanguíneos, los surcos de la ojera porque aparece abajo porque nos falta tejido blando abajo de los ojos, las ojeras pigmentadas son marrones, algunos ingredientes que funcionan bien son por ejemplo la vitamina C o la niacinamida, las ojeras vasculares, estas son de color azul o morado. Ingredientes que nos van a ayudar son por ejemplo los retinoides, la cafeína y siempre dar masajes en la zona, descansar correctamente y aplicar frío. Las ojeras estructurales hacen sombras, son difíciles de hidratar y de camuflar y el maquillaje al final siempre nos va a ayudar a disimularla. Super importante a la hora de usar contorno de ojos usar un producto que sea específico para nuestro problema o para lo que nos preocupa. Nos pueden preocupar las arruguitas, las patas de gallo, nos pueden preocupar las bolsas, nos pueden preocupar las ojeras. Por eso hay diferentes productos y hay diferentes formulaciones. Yo siempre os recomiendo el que más se adapta a vuestras necesidades y para mí el contorno de ojos sí que es un paso necesario y muy importante en la rutina cosmética porque si tú aún no tienes arruguitas, como es la piel tan fina y tiende a deshidratarse tan fácilmente, es como la primera zona en la que se van a ver las primeras arrugas. Por eso es importante ser muy constante. Las esencias muchas veces compiten con el tónico porque muchas veces funcionan como un tónico pero tienen ingredientes activos que son por ejemplo más parecidos a los serum. Por eso no son lo mismo. Los tónicos nos van a balancear el pH, nos van a preparar la piel para deshidratación y una esencia que va a usarse como mediador entre el tónico y un tratamiento más concentrado como puede ser el serum. Además no suelen ser tan ligeros ni acuesos como son los tónicos, por tanto los pondríamos en este paso. Después nos vamos a los serum. Los serum ya sabemos que son potentes, que tienen activos potentes, que necesitamos que nos penetren bien. Pero ¿qué queremos tratar? Pues podemos tratar un montón de cosas. Acné, arrugas, manchas, piel apagada, sequedad, cualquier cosa. Por eso tenemos que adaptar el serum a nuestro problema. Siempre me preguntáis qué tipo de serum hay, cómo saber qué serum te tiene que ir bien. Para esto al final tienes que ir a un dermatólogo o ir a una dermoasesoría para que te vean el tipo de piel, para que te vean qué problema tienes o cuál de los serum va a ser más adecuado para tu tipo de piel. Y por ejemplo, hay algunas pieles mixtas o grasas que con el serum ya obtendríamos la hidratación que necesita y nos podríamos ahorrar el siguiente paso que es la crema, pero nunca el último paso que es la protección solar. Importante, la crema. Ya sabéis que es una imprescindible en tu rutina de belleza, ya sea hidratante, antirrugas, antimanchas. Sus fórmulas son más densas que los serum y por eso tienen funciones específicas diferentes. No es lo mismo usar una crema de día que una crema de noche, un serum u otro serum. Por eso tenemos que usar toda la rutina que se nos recomiende y yo voy aquí, por ejemplo, a separar los dos términos que os suelen confundir. Las cremas hidratantes y nutritivas. Pueden parecer iguales, pero no lo son. Por ejemplo, las cremas nutritivas nos aportan lípidos, que son formaciones moleculares que sirven a nuestra piel como grasas, que es lo que se suelen aplicar normalmente en las pieles más secas o en las noches, por ejemplo. En cambio, las cremas hidratantes sirven para que la piel recupere la hidratación o la pérdida de agua. Se aplican por la mañana con la piel limpia, la piel seca y nos protegen de las agresiones externas diarias, como el frío, el viento y el sol. Entonces muchas veces dices ¿qué me conviene usar? Pues para la piel grasa, para este tipo de pieles, la crema hidratante es la más adecuada porque nos proporciona ingredientes para que nuestra piel se hidrate, para que no perdamos esa agua que tiene nuestra piel y no nos aporta brillos. En cambio, la piel seca necesita una crema más nutritiva, una crema que sea más suntuosa y, por ejemplo, la piel mixta que tiene normalmente diferente aspecto en la zona T que en el resto de la cara, para ahí tienes que usar una hidratante específica para pieles mixtas, que te dé hidratación pero que sea siempre no comedogénica, para que no te dé sensación de grasa y que no te dé brillos. Importantísimo y nunca debes de olvidar el protector solar. Es un paso esencial antes de salir de casa. El protector solar se aplica siempre de día. Tienes que ponerte protección solar casi todos los días del año, incluso cuando esté nublado, porque normalmente cuando salimos siempre suele hacer sol. Hay diferentes momentos del año o diferentes poblaciones en las que a lo mejor no es necesario, pero esto siempre lo tenemos que evaluar. Es súper importante porque así evitamos ese envejecimiento prematuro, esa aparición de manchas y que la piel al final necesitamos que no tenga esas agresiones. Las cremas solares nos sirven también para hidratar la piel, para que la piel parezca más luminosa, más bonita y por todo ello me gustaría también recordar que una vez a la semana lo uséis para aplicaros una mascarilla, que os hidrate, que os regenere la piel y podéis por ejemplo esfoliaros una o dos veces a la semana también para eliminar esas capas de células muertas para para regenerar la piel. Ya sabéis que los esfoliantes siempre nos ayudan a tener la piel mejor y a que luego las cremas penetren mejor. Y ahora estamos en las cremas solo según de día o de noche, pues van a depender siempre de los ingredientes. Por ejemplo es importante que siempre respetemos el orden y que si un producto está indicado para usarlo de noche porque a lo mejor es fotosensible o es algún producto que no se puede usar durante el día para que no te dé el sol y no te dañe la piel, es súper importante que leáis específicamente cada cosmético, leáis la etiqueta para así saber cuándo lo podéis usar y cuándo no. La mayoría de productos se pueden usar día y noche pero el protector solar ya sabemos que es sólo de día y hay diferentes productos que sólo se recomiendan de noche como por ejemplo el retinol. Me gustaría que me dejarais en comentarios qué productos son los que más os están gustando, le deis manita hacia arriba si os ha gustado el vídeo y me sigáis en redes sociales y muchas gracias por quedaros. ¡Chao!